¡Qué extraño! ¿De dónde viene esa caja tan grande? No pedí nada. ¿Chicas? ¿Y ustedes? Tampoco pedimos nada. ¿Yo? Definitivamente no. ¿Tal vez Samantha? No, tampoco. Bueno, si nadie ordenó, ¿por qué nos llegó? Entonces el regalo será nuestro. Vaya, es una fuente de chocolate. ¿Chocolate? Entonces es mío, dámelo. Claro que no. Ahora es inútil mentir. Es mi compra. No, es mi fuente. ¡Silencio! ¡Deténganse! Y no griten por un segundo. Sé cómo resolver esto. El desafío nos ayudará a entender quién de ustedes recibirá este premio. Bienvenidos al desafío artístico. La fuente de chocolate será de quien la pinte mejor. Vaya, es una idea genial. Totalmente de acuerdo. Si todos están de acuerdo, es hora de empezar. Pero tengan en cuenta que deben dibujar sin manos. Esta regla es obligatoria. Estoy segura de que la victoria está en mi bolsillo. ¿Por qué debería compartir con esas tontas? ¿Quién diría eso? Algo me dice que voy a conseguir la fuente de chocolate. Me cuesta mucho pintar. Claro que no. Será mía. Solo que hasta ahora no me gusta mucho el resultado. Tal vez debería cambiar de táctica. Creo que será mucho más cómodo dibujar con un rotulador. ¡Exacto! Rotulador. Yo también quiero uno. Ni siquiera pudo abrirlo. No es gracioso. ¿Qué voy a hacer? Los otros dibujos están geniales. Está bien. Si no puedo dibujarlo bien, entonces necesito que ellas lo estropeen. ¿Y esta pluma me ayudará? ¿Qué hiciste? Arruiné el dibujo por tu culpa. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué te ríes? Puedo arruinarte el tuyo también. Oye, ¿qué has hecho? Estoy embarrada. No te rías de mí la próxima vez. No, basta. ¿Y tú por qué estás feliz? Voy a arruinar tu dibujo también. No, por favor. Chicas, se acabó el tiempo. Muéstrenme sus dibujos. Me salí de esa. Ni siquiera tuve tiempo de... arreglar el dibujo. Vamos, eso es un mal dibujo. Mari, ¿qué es eso? No parece una fuente, una especie de mancha, sino... Samantha, tu dibujo tampoco es bueno. ¿Por qué no lo hiciste bien? Ok. Bueno, es mejor que el de las demás. Así que la fuente es tuya. ¡Sí! Me esforcé más que todas, así que me lo merezco. ¿Crees que te vas a beber el chocolate sola? Te equivocas. Nosotras también lo haremos. Tenemos unos sorbetes especiales aquí. ¡Qué delicioso! ¿Qué? ¿Dónde está el chocolate? ¡Eres nuestra amiga, así que lo compartiste con nosotras. No es justo. ¿Están listos para la próxima ronda? Esta vez su premio será mucho mejor. Miren qué lindo perrito. ¡Oh, es hermoso! Estaba muy gordito, así que fue al baño. Y su premio será esta linda caca. El mejor que la dibuje, la consigue. ¡Buena suerte! ¡No quiero eso! Solo tengo que dibujar cualquier cosa. Tengo que hacer el peor dibujo de mi vida. ¡Exacto! No hay nada peor que pintar con el pie. ¡Oh, no! ¿Qué es ese olor asqueroso? ¿Qué es eso? ¿Ha empezado una guerra nuclear? Es él a mi pie. Todas dibujarán algo genial y yo solo mancharé el papel con el rotulador. Así no se darán cuenta. Y no tendré que ganar esa caca asquerosa. ¡Oh, no! Perdí mi rotulador. Necesito un reemplazo. Tengo que tener cuidado. Me pregunto qué dibujaron las demás. Su tiempo ha llegado a su fin. ¡Muéstrenme su arte! ¿Qué? ¿Ya está? Estoy lista para mostrar mi dibujo. Chelsea, esperaba más de ti. Vaya, Samantha, eres buena. Tienes un hermoso dibujo. Mari, ¿por qué estás durmiendo? No estoy durmiendo. Aquí está mi dibujo. ¡Oh! Es muy parecida a la de verdad, así que tú ganas el premio. ¡Felicidades, Mari! ¿Qué? ¡Oh, no! Según las reglas, tienes que comerla. ¿Qué tal si tengo suerte y es chocolate? ¿En verdad se le está comiendo? No entienden nada. Es pasta de chocolate y sabe muy bien. ¿Quieren probarla? ¿Están listos para la próxima ronda? Esta vez lucharán por un gatito. ¡Oh, qué pequeño es! Sí, muy esponjoso. Si lo pintan bien, será todo suyo. Esta vez tienen que dibujar en su cara. ¡Buena suerte! ¡Qué buena idea! ¿Para qué dibujar en el papel si puedes dibujar directamente en tu cara? Me parezco un lindo gatito. Solo necesito un par de detalles más. Yo también me parezco un gatito. ¡Miau, soy mejor que nadie! Yo soy la única que he pensado en conseguir un espejo aquí. Con esto definitivamente me saldrá mucho mejor. El espejo no va contra las reglas, ¿verdad? ¡Sí! La victoria está en mi bolsillo. Chelsea no puede dibujar ¿Y Mari? ¡Vaya! Usar un espejo va contra las reglas. ¿No te da vergüenza? Chelsea, mira. ¡Oye, no es justo! Tenemos que darle una lección a Mari. Hay que quitarle su maquillaje. ¡Hola! Mari, ¿estás lista para una ducha? Aquí tienes. No, ¿por qué hacen eso? Podría haber ganado. Sí, exacto. Samantha también pinta muy bien. Entonces no podré ganar al gatito. Tengo que arruinar su maquillaje también. Samantha, tu pintura está manchada. Déjame ayudarte. ¡Oh, gracias! ¡Qué buena amiga! ¡Listo! Mucho mejor. Muchas gracias. Chicas, muéstrenme sus caras. Veamos quién ganará. Mari, no entiendo qué estás intentando hacer. Ni siquiera el gato puede ver ese horror. Samantha, ¿por qué estás pintada de pirata? Oye, Chelsea. Sí, te engañé. Aprecié mi maquillaje. Bueno, tendré que darle la victoria a Chelsea. Sí, ahora este bebé es mío. ¡Ah, chú! Oh, no, parece que tengo alergia a los gatos. Está bien, no pasa nada. Ahora el gatito está en manos seguras. ¡No, es mío! ¡Ups! ¿Estás bien? Tienes que ir a curarte. ¿Qué? Como el último premio fue tan genial, este puede gustarles menos. Lucharán por un pescado. Además, esta vez tienen que dibujar con salsas. Será más difícil, pero no lograrán. Ok. El tiempo empezó. Por supuesto. Todo irá muy bien. Dibujar con salsas es divertido y delicioso. Oye, ¿qué estás haciendo? Oh, lo siento. No fue a propósito. Está bien, está bien. No me molestaré. Debe ser divertido dibujar con salsas. Son tan geniales. Se ve muy bien. El ketchup es una buena pintura. ¡Oh, eso! Creo que la salsa de queso es bastante brillante. Así que con su ayuda puedo hacer un dibujo genial. Oh, se acabó tan rápido. Pero no importa. Todos son muy coloridos. Así que cualquier salsa me ayudará a pintar. Vaya, no pensé que pintar con salsa sería tan divertido. Oh, no. Todo el mundo está pintando bien. Yo también tengo que hacer algo. También quiero un hermoso dibujo. Las salsas huelen muy bien. Probablemente también sepan bien. ¡Qué sabrosas son! ¿Para qué pintar si las salsas son geniales? Muy sabroso. No entiendo cómo puedes comer esas salsas. ¡Oh, no! Estrofé mi dibujo con estas tontas cajas. Está arruinado. Oh, no. Me comí todas mis salsas. Ahora no tengo nada con qué dibujar. Pero está bien. Puedo robar el dibujo de Samantha. Su tiempo ha llegado a su fin. Muéstrenme sus dibujos. Mientras Mari muestra su dibujo, me llevaré el dibujo de Samantha. Bueno, hoy no es tu día, Mari. El dibujo está muy mal. El de Chelsea me gusta mucho más. ¡Buen trabajo! Samantha, ¿y tú qué estuviste haciendo? ¿Crees que puedes quedarte sentada sin hacer nada y no obtendrás pescado? Muy mal. Felicidades, Samantha. El pescado es tuyo. Es culpa de Chelsea. No comería tanto pescado crudo. Tengo una idea. ¿Por qué debería comer pescado crudo si puedo cocinarlo? Es una gran idea. Y siempre llevo un quemador conmigo. ¡Oh, Chelsea, lo siento! ¡Puede casualidad! Aquí vamos. Con la ayuda de este quemador convertiré el pescado horrible en un delicioso manjar. ¡Es muy simple! Eso es todo. Deseenme buen provecho. Fío. ¡Ahora! Solo tengo una piruleta. No me gusta en absoluto. Yo tuve mucha suerte. ¡Es genial! ¡Y mira mi porción! Es tan alto que no se ve la punta. Vaya, no me lo creo Nunca había visto tantas piruletas Comencemos con algo pequeño Solo tienes que quitarle la envoltura Estoy intentando, pero no se puede No voy a rendirme Deja de reírte ¡Oh, no! ¡Rompí mi piruleta! No pensé que fuese posible Lo principal es que el caramelo está intacto No necesito más ¡Qué delicioso es! ¡Qué rápido terminaste! ¡Ahora es tu turno, Alex! ¡Wow! ¡Genial! ¡Ahora es mi turno de comer! ¡Mira lo fácil que puedo quitarle la envoltura! Tengo mucho que aprender de ti Es hora de jugar a lo grande ¡Quiero comer todo a la vez! ¿Qué estás haciendo, Alex? ¡No tengan miedo! Solo quiero romper mi caramelo ¡Miren cómo funciona! ¡No queda mucho! ¡Genial! ¡Qué fuerte soy! ¡Basta, Alex! ¡Tenemos miedo! ¡Ya he terminado! ¡Ahora necesito poner el caramelo en un tazón! ¡Guau! ¡Hay mucho! ¡Fue una gran idea! Voy a necesitar una piruleta entera ¡La dejé por una razón! Ahora puedo sumergirlo en el caramelo triturado y comerlo ¡Muy conveniente! ¡Es una pena que se haya terminado tan rápido! ¡Solo tendré que verterlo en mi boca! Bueno, así tampoco estuvo tan mal ¡Qué delicioso! ¡No quería parar! Linda, ahora tú ¡Necesito una aspiradora! ¡Apágala! ¡Lo siento! ¡Accidentalmente lo apunté hacia ustedes! ¡Lo necesito para quitar las envolturas! ¡Qué buena idea! ¡También me gusta mucho! ¡Ahora puedo comer mis piruletas sin ningún obstáculo! ¿Cómo puedes poner todo eso en tu boca? ¡Es increíble! ¡Me temo que esto terminará mal! ¿What? ¡Parece que tenías razón, Alex! ¡Están atascados! ¡No puedo hacer nada! ¡Te ayudaremos! ¡Agárrate fuerte! ¡Cuidado! ¡Me duele! ¡¿Qué rayos fue eso?! ¡Son tus dientes, linda! ¡Qué pesadilla! ¡Está bien! ¡Ya la he vuelto a poner! ¿Qué rayos es esto? ¡Ni siquiera puedo verlo! ¡Parece un grano de maíz! Me parece que tienes razón. Yo tengo varios y no tienen olor. ¡Ustedes no han entendido nada! De estos granos se preparan las palomitas de maíz. ¡Ok! ¡No funciona! ¡Es demasiado duro! ¡Tendré que pensar más! ¡Ya sé qué hacer! ¡Una plancha de pelo me ayudará! ¡Creo que su poder es suficiente para cocinar un granito! ¡Funcionará! ¡Creo que es demasiado tiempo! ¡Vamos a jugar, Alex! ¡O dormir! ¡Julie tiene razón! ¡Es demasiado tiempo! ¡Vaya! ¡Lo hice! ¡Genial! ¡Chicos! ¡Miren lo adorable que es! ¡Bravo! ¡Creíamos en ti, linda! ¡Espero no haber esperado en vano! ¡Sí! ¡Es delicioso! ¡Ahora tú, Alex! Necesito algo más serio que una plancha para cabello para preparar mi porción. ¡Creo que una plancha de ropa servirá! ¡No estoy muy segura de que eso funcione, Alex! ¡Tu manera nos hizo dudar también! ¡Guau! ¡Lo hice! ¡Y fue más rápido! ¡No sorprendiste gratamente! ¡Me quemé la mano! ¡Qué dolor! ¡A veces eres chistoso! ¡Espero que las palomitas de maíz me ayuden a alejarme de los problemas! ¡Genial! ¡Resultaron muy sabrosas! ¿Cómo preparo una porción tan grande? ¡Ya tengo una idea! ¿Qué rayos es eso? ¡Es una máquina de palomitas de maíz! ¡Nunca la has visto! ¡Ya te mostraré cómo usarla! Para empezar, simplemente pondré los granos adentro. ¡Eso es! Por ahora es suficiente. ¡Mira cómo funciona! ¡Mis palomitas están listas! ¡Es increíble! ¡Una verdadera maravilla de la tecnología! Creo que puedo agregar más granos. Resultó ser una porción muy pequeña. ¡Eso es otra cosa! ¡Así me gusta mucho más! ¡Tenemos toda la mesa llena de palomitas de maíz! ¡Y todavía quedan algunos granos! ¡Los usaré todos! ¡Parece que tu máquina está fuera de control! ¡Eso es incluso mejor! ¡Sí! ¡Es una langosta real! ¡Parece aterradora! ¡Me da miedo tocarla! ¡Qué horror! ¡Al menos solo tienes una langosta! ¡Mira mi plato! ¡Aunque creo que no deberíamos tener miedo! ¡Estas langostas no son peligrosas en absoluto! ¡Yo no estaría tan seguro de eso! ¡No puedo imaginar cómo puedo dominar esta enorme porción! ¡Mejor que empiece Linda! ¡Gracias Alex! ¡Eres un verdadero amigo! ¡Me apoyas en un momento difícil! ¡No es tan desagradable como lo pensaba! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Incluso me encanta este sabor! ¡Estoy lista para comer la langosta entera! ¡Qué deliciosa! ¡No esperaba que me gustara! Honestamente, también estoy un poco sorprendido. ¡Estaba deliciosa! Linda, te vendría bien lavarte los dientes después de una comida así. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡No te preocupes! ¡Esas cosas pasan! Espero poder manejar mi porción tan bien como tú. Bueno, comencemos con un poco. Intentaré morder al menos un bocado. ¡Qué extraño! Me pareció que la langosta se estaba moviendo. Es mejor que tome otro. Bien, tengo muchos para elegir. Pero para empezar, me desahogo de todo el exceso. ¡Julie! ¡No te reconozco! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! Solo necesitaba limpiar las langostas. Eso no es excusa. Mira lo que nos hiciste. Lo siento, chicos. No quería. Está bien. Pruébalo. Linda tenía razón. Realmente sabe muy bien. Ojalá tuviese una porción más grande. Me encantaría comerla. ¡Tengo apetito otra vez! ¡Genial! Desafortunadamente, linda, no me queda nada más. Ahora es tu turno, Alex. Me diste un gran ejemplo. Ahora también estoy listo para probarlo. ¡Genial! Me lameré los dedos. ¿Podemos coger un poco? ¡No! ¡Ya comieron el de ustedes! ¡Danos al menos un poquito! ¡Basta! Ya dije que no. No me molesten más. Es delicioso y no quiero compartir. ¡Pero tenemos mucha hambre! ¡Por favor! Creo que eso es suficiente. Muy gracioso. ¡Qué envidioso eres! Lo recordaremos. Vamos, no se enojen. Estaba bromeando. ¡Oh, no! ¡Hay una langosta viva! Mamá, tengo miedo. ¿Cómo llegaste aquí? Oye, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Me ha mordido el dedo! ¡Hagan algo! ¡No me lo lances a mí! ¡Qué dolor! ¡La vida te enseñó una lección! ¿Qué producto de todo lo que nuestros héroes comieron hoy te gusta más? Escribe en los comentarios. Estaremos pendientes. ¡Adiós!